No sé qué está pasando, que todo está al revés Que tú ya no me besas, tal como ayer Que anoche en la playa, no me dejas de amarte Algo entre nosotros nos va bien No ocupes a la noche, no ocupes a la playa No ocupes a la lluvia, no sé lo que no me hagas No ocupes a la noche, no ocupes a la playa No ocupes a la lluvia